Todo te lo entrego Dios Todo es tuyo, todo es tuyo Haz lo que quieras de mi Todo es tuyo, todo es tuyo Jesús, yo confío en ti Toma mi tiempo y mis talentos Toma mis manos y mi voz Para tu gloria, para tu reino Todo te lo entrego Dios Todo es tuyo, todo es tuyo Haz lo que quieras de mi Todo es tuyo, todo es tuyo Jesús, yo confío en ti Todo es tuyo, todo es tuyo Todo es tuyo, todo es tuyo Y bueno pues, es muy bueno